Bueno, ya plantamos todo ayer, ahora llega el momento de la protección de cada una de las cositas que trajimos. Este Braquiquitum populneus, que lleva años, pobrecito, nunca pasa de esta altura. Ahora que no estuvo la vaca, sacó desde acá hasta acá, todo nuevo. Pero bueno, siempre le queda la altura de la cabeza, así que cuando está la cabeza, la rama fuera. La primera, ensalada de Braquiquitum. Ahora le agregué un fierro más, que son re baratos los fierros, no saben. Y no sé, le voy a subir un poco la malla tejida y abajo le voy a poner el anticabra, que son las botellas enroscadas en el tronco. La única forma de transportar millones de botellas va a millar. Docenas de botellas es cortar, haciéndoles un tajo, descabezándolas y trayéndolas enroscadas. Pero después el problema es que hay que agarrar y hacerle unos auperitos y ponerle saca dos grampas, porque si no, no las volvés a armar más. Se vuelven a encerrar solas. Esta no sé, lo que pasa es que se rompió. No es tanto trabajo, pero ahí tengo un video hecho de cómo se arman. Para esto sirve. Vamos a ver cómo queda ahora cuando termine. Bueno, ahí quedó, no sé, no sé, la antimordida de cabra. Ojalá que el próximo viaje haya salido para allá arriba, que me parece que ya está más alto que la cabeza de un caballo. Y ya se pueda entubar y que haga la copa ahí arriba. ¡Gracias!